Sigan yendo a Peperon a tirarle foto a la langota Sigan yendo a Peperon Ay, presunta y alegadamente están diciendo Están diciendo, están diciendo, están diciendo Están diciendo que están devolviendo gente Dicen que por el color de la piel O por situaciones de vestido Que dos mujeres acompañadas Que si van para allá se la van a buscar Es presunta y alegadamente están diciendo eso Están devolviendo gente ¿Usted cree que haya sido por eso? Dicen que por el peinado Yo no entiendo En un país de negros ¿Cómo que todavía se está hablando? Dicen que no, tú no puedes entrar Nos reservamos el derecho a misión Dicen la constitución Que usted no puede impedir a nadie Entrada y acceso a ningún tipo de negocio Dicen la constitución Y cualquier cosa que usted tenga por encima de la constitución No existe porque la constitución se supone Que es la cantamana Lo más grande ¡Mangulina! Mire, yo no estoy en usted ¿Para qué vino entonces? ¿Usted es de la que va a Peperoni? No Usted tiene que... Y este chiquisaba mucho Ese fue con fogón Y la gente a ella fogón no No, no, yo no No, no, no Mire, le salió del hijo Yo como Peperoni en la FIFA En la FIFA Mire, vamos a hablar de términos urbanos Porque ustedes saben que Ya el idioma cambió Ya si uno Ya uno no puede hablar con una gente Sin meter un código urbano Un que lo que Háblame de ti Pila de estudio ¿Cómo tú estás? Un saco de... Un saco de estudio Y cosas que se usan en el término urbano Por ejemplo, ¿qué es un vape? Eso es lo que usan los peloteros Para batear Eso es un vape, ¿eh? Yo estoy hablando de un vape Eso es un vape No, no Eso es lo que se usa para trapear Eso es un vape No, no Usted está mal Es el que canta Es el chuape ¿De dónde es que usted vive? De la alta gracia Bueno, ya yo le dije a usted Como bien las cosas Mire, mire, mire Déjame Abre eso Espérense ¿Qué va a ser? Eso es un vape Eso es un vape ¿Y para qué está preguntando? Porque yo le digo Que usted es un profesor bruto ¿Por qué? No, no A lo fucking A lo fucking Eso es lo que hay en esa cabeza Radio Joe Señoras, gotamante ¿Qué, qué, qué, qué? Cuando estamos como en un lugar Y alguien dice Mira, ese es un voltero ¿Qué es un voltero? Oh, 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 oh ¿Qué? Oh, 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 oh Señoras, oh Tú conoces algún voltero dominicano Por ejemplo, Joel López Oh Yo sé José Hernández ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? sale de la discoteca se monte en un masurati y se va entonces al otro día uno va a una tienda yo no sé cómo lo hace presente como con los cuantos pasos por la licenciada yo no voy a hacer esta pregunta porque usted está aquí pero yo no creo que usted domine usted muy bueno porque tenemos que leer mucho que es hacer como siempre hay coro de iglesia hay coros de frente de orquesta hay coronel sirve mucho coronel en este país hay corona con sal y limón hay coritos sanos hay coros desafinados hay coros afinaditos hay malocoritas y también malocoros pero el malocoro es muy importante definir el malocoro como por ejemplo el malocoro es cuando atraparon a todos los tigres de operación que es un bling bling usted usted como profesor no debe hacer esa pregunta con términos urbano que es un bling bling a que los muchachos le llaman un bling bling le puedo dar una oreja viene colgando claro hay gente que los tienen grandes otros tienen más pequeños bueno mire coño profe usted lo quiere ver y la secretaria de educación se pone brava y yo la enseñó ¿Qué es lo que usted está pensando? Usted me está hablando a mí de bim-blim mío. ¿Por qué usted dijo que tenía uno? Tengo mi bim-blim. ¿De cuándo yo lo tengo? Y le voy a decir una vaina a usted. Pesa mucho, pesa mucho. Yo lo tengo porque es bim-blim. Yo tengo un bim-blim. Le hago otra pregunta con respecto a bim-blim. Sí. ¿De cuántos gramos estamos hablando? Porque hay de abajo pesa. Yo le voy a decir la verdad. Yo el mío no lo he pesado, pero si lo peso... ¿Cuántos gramos tiene? ¿Eh? ¿No es porque los bim-blim se pesan por gramos? No, no, no. Si dos gramos. El bim-blim está oscidado. No, hombre. El bim-blim está oscidado. ¡Oh, ya! No, hombre, mire. ¿Cómo ella dijo que el bim-blim es qué? Está oscidado. Que se ponga conmigo, que le hago dos pollitos. Mire, no. Yo se lo voy a mandar porque aquí no puedo sacarlo. No me lo atraca, vos. No, porque aquí hay dos mujeres, tres mujeres, mire. ¡Oh! Tú cuando usted sienta te machaca el bim-blim. Aquí hay tres. Yo no lo voy a mandar por un whatsapp. Yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí. Ahí, mire. Míralo ahí. Yo no sé cuántos secretos para mandarme a la cadena. Pero, pero, pollo. Pero, pollo. ¿Usted no quería ver bim-blim? Estamos hablando de una cadena. No, no, no. Linda, de grado. Que a todos, que a todos. Miren, miren que me mamos. No, no. Miren que me mamos. Usted no me habló a mí de cadena. Usted me dijo el bim-blim, mío. Ay, Dios. Sí, mire, con lo que veo tiene que operarse. Con lo que veo. Dios mío, no se ve cosas. Mira, ya me dejó esa imagen en la cabeza. El bim-blim de él no está circuncidado. No, no, no. No está pesado. Manolo, ¿qué es? ¿Cómo hay? Por ejemplo, usted ve un artista en un escenario. Uno dice, ¡Yache, ese artista se la comió! ¡Se la comió! ¿Eh? O cuando le dicen a una gente, ¡Te la comiste, brother! Sí. Oh, mi papa. Mire. Yo una vez estaba en un barrio. En ese barrio había una vieja comiendo. Un plato de mucha bichuela. Entonces yo le voy a decir, ¡No te la comas! ¡No te la comas! Entonces, cuando yo intenté volarle arriba, ¡Ella se la comió! ¡Se la comió! ¡No te la comió! ¿Usted todo lo relaciona con la comida? Sí, eso es la vida. Oye, eso. Dios mío, papá. Mire, boludo, rabo mochi, jociculo. Fíjate, che. Mamá, nena, sí, yo es porco el escarpet. Fíjate, profesor. Antes, che, quisiera decirle una receta nueva que tengo para usted. Suéltela. Esta receta vamos a hacer la de cabeza de chivo. Cabeza de chivo, bueno. Cabeza de chivo. Agarramos una cabeza de chivo, la ponemos en condiciones, la sazonamos, y sacamos la lengua. Sacamos la lengua y la ponemos terciada y la ponemos mucho sazón, ajicito, cebollita, un poquito de salsa, y ahí tenemos una cabeza de chivo rica para comerse mejor. A ese plato yo le llamo plato a los Yailín. Pero, ¿qué tiene que ver el chivo y la...? Yailín nunca se tira una foto si no es con la lengua afuera. Ahí el chivo, sí, ¿verdad? Ahí el chivo. Y la cabeza de chivo es lo que le van a pegar a Anuel si no se pone a jovirar. Bueno, mira, yo le tengo esto, ¿qué es un teteo? Fijate, chivo, me la puse huevita. Es fácil. El teteo es que Karol Brito, la beba roja, y de Liz Peña se le mete una bella en la cabeza y coge para el parque Independencia. Yo no sé, ¿qué tiene que ver eso? Se ponen tenduda del ombligo para arriba y empiezan a vaciar, que bajen la gasolina, que bajen la gasolina. Es un teteo. Es un teteo. Señores, señoras, miren, yo no sé lo que voy a hacer con ustedes. Yo realmente estoy decepcionado. La Secretaría de Educación me ha mandado cinco memorandos en una hora, cinco memorandos. Yo tengo la oficina llena de papeles y es con los nombres de ustedes. El nombre de ustedes. No hay una nota en la zona, nada más a la licenciada que está pasando con 60. Nosotros le mandamos el listado de los perritos a Furcán. Ah, el listado de los perritos a Furcán. Pero nada, como ya estamos en tiempo febrero, ya se está terminando. Entonces yo espero que ustedes honren esta fecha. Y para cerrarles con una pregunta, ¿qué es un desfile? ¿Sabe alguien que es un desfile? Un desfile. ¿No saben que es un desfile? No sabemos. Lo que ustedes van a hacer ahora, vaya el programa. ¿Se acabó el desfile? ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!